Eso es precisamente, Félix, lo que tratamos de explicar en este libro precisamente, y no solo decirlo, sino probarlo, o sea, dar lugares exactos, fotografías, nombres de personas, etc. Porque lo importante no es decir las cosas, sino es probar las cosas que se dicen, y eso es lo que hicimos aquí. Yo hice este libro en colaboración con un gran periodista francés, Axel Gilden, que fue el que hizo la traducción del libro y cooperó conmigo en el libro. Esa originalmente en francés no ha salido la traducción, pero próximamente va a salir. Sí, ya a finales de este año va a salir ya en varios idiomas, incluyendo el español y el inglés. Por supuesto que se lo vamos a dar a los televidentes todos los detalles en ese momento. Vamos en sí a entrar en materia. Vamos primero al tema de las propiedades. Se habla de una isla en el Caribe, como unas 20 mansiones de lujo aproximadamente, y además de esto, excentricidades, como una piscina llena de delfines, el yate Acuarama y varias embarcaciones pesqueras, hay mucha tela por donde cortar. El tema de las propiedades que tenía, vamos a comenzar por ahí. Sí, en realidad Fidel, que yo le haya conocido, tiene muchas más, pero que yo visité con Fidel Castro, más de 20 residencias. Esa isla privada, cuéntame un poco de la isla privada. La isla privada, en realidad son dos islas, dos callos, dos islotes que están unidos por un puente, y eso Fidel lo descubrió como en el año 61, hacemos toda la historia aquí, se enamoró de eso y bueno, ahí está viviendo. Bueno, pues nada, eso ahí empezó, era lo único que tenía, yo la conocí incluso en aquella época, era una casa de un farero, que es a lo que él hace referencia públicamente, que él vive en la casa del farero, eso no es así. Ahí existe, en el islote norte, existe una residencia majestuosa, con piscina, con poceta de agua salada para invitados y sus hijos cuando van allí. En el islote sur, que es el principal, es donde él tiene su chalé, un chalé con su pista de helicóptero, existen otras instalaciones, guarnición, etcétera, y ahí mismo hay un delfinario, con delfines para hacer acrobacias en el mar, los delfines, tiene un criadero de tortugas para consumo propio, está el muelle donde atraque el acuarama, porque él tiene el acuarama, que es el yate insignia. Esa foto de García Márquez con Fidel, que veíamos ahí, ¿está tomada ahí? Esa está tomada ahí en el callo. Sí, la teníamos anteriormente. Está tomada ahí en el callo, ahí a la izquierda, detrás de Fidel, se ve una parte del yate acuarama, se ve que es un yate majestuoso de dos pisos, a la derecha se ve uno de los otros yates más pequeños, y al fondo, a la derecha, se ve un restaurante flotante que hay ahí, donde él acostumbra a cenar y a comer con sus invitados y sus familias. ¿Quiénes lo visitaron en esa isla que puede hacer? ¿Veíamos a García Márquez? ¿Quién más? Sí, no, ahí era el círculo íntimo de Fidel. ¿Se dice que Bárbara Walters estuvo ahí? Bárbara Walters estuvo ahí, estuvo Tech Turner estuvo ahí. Tech Turner, el de CNN, creador de CNN. Exacto, y hubo varios invitados que estuvieron ahí, pero muy exclusivos, o sea, Fidel no llevaba ahí a todos los invitados que llegaran a Cuba, ni los presidentes, ni nada de eso, él tenía sus personas muy expresivas. Ahora, Reinaldo, el tema, por ejemplo, García Márquez, Bárbara Walters, periodista, Tech Turner, que tenía que ver con los medios de comunicación, entonces, esa imagen que Fidel trató de venderle al mundo durante muchos años, de que él vivía muy modestamente, de que era un hombre que vivía como el resto de los cubanos, toda esta gente eran cómplices de esa gran mentira, ¿sabían que eso no era cierto? Bueno, por lo menos ellos veían el callo, ellos quizás no vieron otras cosas que yo si vi en más de mis 17 años, por ejemplo, yo no recuerdo a nadie que haya visitado el punto cero, todo el mundo habla de la residencia de Fidel en punto cero, la residencia de Fidel no es una residencia en punto cero. Ahí está con Bárbara Walters en esa instantánea que estábamos viendo. No es una residencia, es un complejo residencial que tiene cuatro residencias, pistas de helicópteros, sembrados, hidropónicos, o sea, es un complejo total. Esta gente no lo conoce, esta gente no conoce los gustos que tenía Fidel por las bebidas caras, las comidas, etcétera, y toda una serie de cosas, y otras casas que yo visité, y otras propiedades que tiene Fidel, y yo no recuerdo que ningún invitado de estos, Fidel lo haya llegado al coto de casa que tenía en Pinar del Río, solo para él, para cazar los patos que emigraran de la Florida hacia Cuba. Entonces, lo que sí conocían era el callo, yo estoy convencido de eso porque los vi allí. Claro, en temas de seguridad, que tú eres experto en esto, ¿qué medidas de seguridad había en esa isla? Eso, mira, ahí participaban todas las fuerzas, o sea, participaban, bueno, primero la seguridad personal, por supuesto, el anillo más inmediato, después participaban las tropas guardafronteras, con dos lanchas guardafronteras que estaban alrededor del callo, después estaba la marina un poco más atrás, después había un escuadrón de MiG-21 que estaba en posición 1 en la base aérea de Santa Clara, y el yate más grande que tiene la marina de guerra de Cuba, también estaba en función de la seguridad de Fidel en eso, que estaba por mar abierto, dando su recorrido, que era un caza submarino. Bueno, se ha hablado mucho a través de los años de un doble o de dobles que tenía Fidel Castro, hay uno documentado con nombre y apellido que puedes decirnos quién es. Sí, este era un doble que nosotros utilizábamos, se llama Silvino Álvarez, teniente coronel, era el hombre que estaba encargado de maquillar a Fidel, pelarlo, arreglarle la barba, cuando iba a comparecer públicamente, pero que tiene un perfil, sin llegar a la estatura de Fidel, tenía un perfil que se asemejaba mucho a Fidel, y entonces cuando Fidel estaba enfermo, cuando Fidel, que estuvo en dos ocasiones enfermo, antes de esta de 2006, nosotros utilizábamos a Silvino los... Hablas del año 82 y el año 93, ¿no? Año 83 y año 92. Bueno, cambié los últimos, 83 y 92. Y en 92 que él tuvo crisis de la enfermedad, pues Silvino lo vestía. Ahí tenemos las imágenes, esas imágenes que estamos viendo ahora ahí, Juan Reinaldo, ¿quién es quién? No, 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 ese es Fidel en las dos, lo que... ¿Las dos? Sí, sí, las dos son Fidel. Lo que sucede con Silvino es lo que te voy a explicar. Silvino nosotros lo utilizábamos como un doble a distancia. No era un doble que podía reemplazar a Fidel en una aparición pública, no era ese. Silvino te iba a explicar, le poníamos el uniforme, la barba, la gorra, los uniformes con los grados de Fidel, lo montábamos en el automóvil de Fidel y lo paseábamos por La Habana. Había un grupo de personas en un lugar, bajaba a la ventanilla, lo saludaba a distancia, digamos 70, 80 metros lo saludaba y todo el mundo daba por sentado que ahí iba a Fidel mientras Fidel estaba ingresado en Palacio. Así es como nosotros utilizamos este doble... Ese es también por un tema de seguridad, ¿no? Por un tema de seguridad y porque Fidel siempre, recuerda que su vida privada siempre fue secreto de Estado, a él no le gustaba ni que siquiera se enteraban que estaba enfermo. Sí, claro, su enfermedad fue secreto de Estado, además se dijo así públicamente. ¿Había más de un doble o solamente ese señor? No, este señor, lo que teníamos era dos donantes de sangre, con la sangre idéntica de Fidel, que siempre estaban con nosotros y siempre volaban al exterior con nosotros y siempre estaban cerca de Fidel, al menos uno, uno de ellos siempre estaba ahí. Vamos a hablar de esto ahora, cuentas de banco, dinero, ¿de cuánto es el patrimonio de Fidel Castro? Bueno, imagínate que yo empecé a contabilizar a partir de los años 1980 que Fidel crea toda una serie de empresas de sociedad anónima para que estaban subordinadas no a la economía nacional, sino directamente al Consejo de Estado. Quiere decir que todas las utilidades de estas compañías lo recibía Fidel como presidente del Consejo de Estado. Esas no estaban regidas por la economía nacional ninguna. Y llegué a contabilizar y me cansé que desde 1980 hasta más o menos, digamos, el año 1990, por ahí, tenía más de 3.000 millones de dólares. 3.000 millones de dólares documentados en bancos, en distintos bancos en el exterior. En distintos bancos en el extranjero. Ahí lo explicamos en el libro de dónde provenía esta fortuna, cuáles eran las causas. También hubo otras fuentes. ¿De dónde viene el dinero? Eso. De estas compañías las utilidades. Venía del Ministerio del Interior. Yo en dos ocasiones vi al ministro Abrante entregarle una valija diplomática repleta de dinero, diciéndole que era dinero. ¿Tú viste eso personalmente? Vi eso. Yo lo explico aquí en el libro. En el lugar que fue, cómo fue, lo que dijo Abrante, todo eso está documentado. También hay una explotación de una mina de oro que era desde el tiempo de la colonia, pero se hicieron estudios y todavía quedaba oro. Se explotó esa mina. ¿Todo el entorno de Fidel tiene conocimiento de esto que me estás diciendo? No todo. ¿No? No. Acuérdate que yo siempre estaba al lado de Fidel porque le llevaba a su diario. Otros escortes estaban más separados. Por ejemplo, te pongo, te digo algo, en Palacio, a su despacho, solamente subía el jefe del escorte, el médico y yo. ¿Tú estabas ahí en esas instantáneas que estamos viendo en este momento? ¿En ese momento estabas ahí? Sí, eso es en Guadalajara. Ese es Jorge Ramos, por cierto, el que nos está entrevistando. Sí, sí. Yo soy el que voy a la izquierda con los espejuelos oscuros, ese que está adelante ahora, ese que está mirando ahí. Eso fue en Guadalajara cuando la cumbre en Guadalajara. Y Jorge Ramos le está haciendo algunas preguntas. Y estamos saliendo de ahí, de donde estaba Fidel hospedado, que ya íbamos rumbo a una reunión que tenía él con los demás presidentes que estaban allí. Como dato curioso, te puedo contar algo que sé. En aquel momento, por un problema de satura, Jorge es más pequeño, que Fidel y Fidel trataba de ponerle el brazo por encima. Y eso, desde el punto de vista de imagen, pues no se veía bien y Jorge trataba de que no ocurriera. Y tuvieron entre ellos dos, pues, yo quiero ponerte el brazo y el otro que no se dejaba poner el brazo, pero quería hacer la entrevista. Bueno, ¿quiere que te diga algo? Ahí hubo un error de seguridad. ¿Ah, sí? En ese lugar hubo un error de seguridad. Yo no lo relato en el libro, pero ahora que me cuenta eso me acordé. Hay muchas cosas, Feli, que yo no puse aquí porque llegó un momento en que yo dije, tengo que cerrar y tengo que terminar el libro, porque cada rato se me ocurrían cosas y entonces el libro iba a tener 600 hojas. Digo, no, yo tengo que terminar aquí ya. Dejas una segunda edición que puede venir por ahí. Ahora, Juan Reinaldo, cuéntame, hablando del dinero, ¿a nombre de quién están esas cuentas? No, esas cuentas son cuentas cifradas. Ahora, lo que te puedo decir es lo siguiente. Pero hay un heredero, el día de mañana hay un heredero, ¿ese dinero va a parar a dónde? No, no sé decirte. Yo supongo, por la experiencia que tengo, que la mayor parte de ese dinero, él se la va, si no se la transferió ya a Raúl Castro, se la va a transferir. Es cierto, ahora que mencionas a Raúl, que dicen que Raúl no lo visitaba en esas islas privadas que él tenía, que no iba mucho. No, nunca en 17 años Raúl Castro fue. ¿Nunca fue? ¿Por qué? No, Raúl Castro tenía otro yate de él en la caleta de Rosario, que era la marina donde se guardaban estos yates y donde se le daba mantenimiento. Ahí Raúl tenía un yate. ¿Qué explicación le das a que nunca estuviera ahí? Ellos nunca estaban juntos. ¿Problema de seguridad también? Nunca, nunca. Eso era un problema de seguridad. Yo solamente lo vi juntos en el mismo carro y fue del Palacio de Convenciones al Palacio de Recepciones de ahí del Laguito, de las casas del Consejo de Estado. Y eso te voy a decir que eran como dando todo el giro ese, porque no es en línea recta, si acaso 500 metros. La única vez que lo di los dos en el mismo auto. Nunca viajaban juntos, solamente cuando era necesario en lugares o cuando Fidel visitaba a Raúl en su casa, pero nunca, nunca, nunca viajaban juntos. Vamos a hablar un poco del tema de la salud. Hablamos de crisis de salud en el 83 y en el 92. ¿Qué recuerdas de esos dos episodios? Bueno, yo relato aquí todo con lujo de detalle, pero te voy a decir a grosso modo, la crisis del 83 fue un viaje que dimos a la India y cuando regresamos, le dio a los pocos días, le dio la primera crisis. Fue la primera vez que yo vi a Fidel y fue cuando me enteré de que Fidel tenía este padecimiento en el intestino, porque salió para su clínica, o sea, salió de punto cero, pensábamos que iba a descansar y nos avisó que iba a salir y yo pensé que era que había sucedido algo súper extraordinario en Palacio, porque íbamos rumbo a Palacio, y resulta que subo el elevador con Fidel y pasamos el despacho de él que está en el tercero y seguimos al cuarto piso. Y cuando llegamos al cuarto piso era la clínica de Fidel que estaba allí y rápidamente los médicos esperándolo todo de mundo. ¿Una clínica instalada solamente para él? Sí, una clínica con todos los equipos. ¿Puedes describirnos un poco lo que había ahí que recuerde? Sí, mira, claro, ahí está, tiene una farmacia para él, con medicamentos exclusivos para él, tiene dos habitaciones, porque en el caso del 92 la esposa de Fidel tuvo que estar allí también, entonces tiene dos habitaciones, tiene laboratorios, tiene consultorio para dentistas, tiene somatón, tiene todo lo que se hace, lo que, ah, radio GX, tiene todo lo necesario, quirófano, para si hay que operarlo, todo, todo, todo está ahí, en esa clínica. Y entonces esa del 83 fue la primera vez que yo lo vi, pero la peor de todas fue la del 92. ¿Qué pasó? La peor, la peor de todas fue en el 92 porque fue al regreso del viaje en España. Y a partir del 83 Fidel tenía una dieta y tenía un régimen de vida que debía observar y no lo observó en este viaje en el 92 a España. Él comió cosas que no debía comer, tomó cosas que no debía tomar y por consiguiente le dio esta crisis grande en el 92 que, yo te digo que, yo lo describo aquí en el libro, yo lo vi muerto en una camilla, blanco, no aceptaba las transfusiones de sangre, todos los médicos llorando, fue por primera vez que se le avisó a Raúl Castro porque nadie quería asumir las responsabilidades y Fidel moría, avisarle a Raúl que se había muerto. ¿Ese traspaso de poder desde aquella época ha estado determinado ya? Ya eso se había determinado, pero no, mucho tiempo atrás yo sabía que quien iba a sustituir a Fidel en caso de cualquier percance era Raúl, eso estaba escrito en todos los lugares, pero allí lo que se determinó era, le informaron a Raúl los médicos mientras Fidel estaba convaleciente de toda la secuela que podía tener la enfermedad, de todo. Y entonces Raúl establece en aquellos momentos un orden de prioridad a quien avisarle primero y quien después y quien después en caso de fallecimiento. Por eso es que yo me entero de todo, me entero de la enfermedad de Fidel, me entero de lo que tiene Fidel, de las secuelas que puede tener Fidel. Recuérdate que aquí en un programa, en este mismo canal, yo, antes de Fidel salir en una silla de ruedas, yo planteé que Fidel iba a tener como secuela limitaciones físico-motoras y efectivamente a poco tiempo salió y he dicho todas las secuelas que puede tener, porque es que se dijo delante de mí en esa época. Bueno, rápidamente, dice, mencionas también el tema de que tenía obsesión por grabarlo todo. Hablamos de grabación, video y audio. ¿Ambos? Ambos y a veces uno o dos, en dependencia del lugar donde estuviera. Grababa a sus invitados. Yo recuerdo hace poco, específicamente el día que muere Gabriel García Márquez, estuviste en un programa conmigo, y yo te pregunté, de una forma no muy directa, te pregunté, se dice que muchos de estos grandes invitados han sido grabados y que hay registro en video de lo que han hecho en Cuba. ¿Eso es cierto? Es cierto. Todo. El despacho de Fidel cuenta con tres áreas, con tres micrófonos diferentes. El despacho de Fidel es un despacho largo, que tiene una primera área sin paredes, es largo. Tiene una primera área que es donde está propiamente el despacho, el buró, y una salita de estar. Tiene otra que es donde está una mesa grande de quizás 15, 20 personas, que es donde él utiliza para comer o reunirse, y está el área privada. Cada una de esas áreas tiene un micrófono. Y todo el que entra ahí, salvo que Fidel diga que no se graba, que no se grabe, ya por una cosa normal se habla en los micrófonos y se graba. Un día vamos a hablar con esto con más detenimiento del desencanto tuyo con la revolución cubana, por qué viene. Pero en el libro aparece algo que quiero que me menciones bien rápidamente y podemos dejarlo abierto para otra invitación y que regreses aquí a hablar de ese tema. Tú escuchas en un momento determinado una conversación secreta entre Fidel Castro y Abrantes que lo vincula con el narcotráfico. Para ti eso fue duro y fue decepcionante. ¿Puedes repetirme algo? Lo dejamos en el aire, lo podemos otro día. Te invito para que vengas y desarrolles un poco más el tema. ¿Cómo no? Mira, te lo voy a decir muy rápido, en el libro se detalla bien. Bien, esta es una conversación que tiene Fidel con Abrantes donde yo me doy cuenta por estos micrófonos, por los audífonos de que Fidel, Abrantes le está informando a Fidel sobre el narcotráfico y oigo nombres de personas, etcétera, que han ido a Cuba, que son narcotraficantes, etcétera. Y ahí es donde yo me doy cuenta que Fidel está en el narcotráfico. ¿Un nombre que puedas mencionar que recuerdes que se dijo? No. ¿No puedes mencionar o no lo recuerdas? No puedo mencionar. No puedes mencionar. Te agradezco muchísimo, Juan Reynaldo, que hayas estado aquí en el programa. Quedamos con otra invitación pendiente para tocar el tema de eso un poco más. Ahí tienen el libro, de nuevo, está en francés, La vida secreta, de Fidel Castro, o Reynaldo Sánchez, acaba de ser publicado en Francia, viene la traducción al inglés, al español, al portugués. Próximamente no se lo pierda. Y la invitación y también el compromiso para que regreses para hablar un poco más del tema. Un placer, Fidel. Vamos a la pausa. Al regreso, la reciente designación de Eduard Rojas como administrador de la ciudad de Doral podría quedar empañada por denuncias sobre presuntos antecedentes criminales. Lo analizamos a continuación. Hola a todos, soy Pedro Cepce.